Y el 23, como mencionábamos ayer, estamos en León, conmemorando, conmemorando los 60 años de avance desde aquel terrible momento de la masacre estudiantil 59, julio del 59. Conmemorando en victorias, conmemorando en espíritu de lucha, de avance y de futuro de las familias nicaragüenses el legado heroico de los estudiantes que en León se manifestaban contra la dictadura, que fueron atacados, que fueron masacrados. Pero precisamente a lo largo de toda nuestra historia hemos vivido estos episodios de horror, de terror. Esa, esa alma que no es buena, ese odio de algunos corazones también se manifestó el año pasado. Pero el amor del pueblo nicaragüense, la fe cristiana y los valores de familia, de confianza en Dios, de comunidad han venido restableciéndose y restaurándonos a todos. Cuando conmemoramos 60 años de la masacre de los estudiantes en León, también conmemoramos 60 y 40 años de luz, de amor, de testimonios heroicos del pueblo nicaragüense, que sabe reconocer el espíritu sublime y soberano que tenemos todo y que va adelante en el nombre poderoso de Jesús.